Para este 2022, las más de 400 franquicias en Jalisco esperan un crecimiento de entre 8 y 9%, mientras que a nivel nacional será del 4%. El director general de Comexposium México, Francisco Segura, detalló que Jalisco es la segunda entidad en el país que más franquicias tiene y genera, sin embargo, es también el estado más activo. Agregó que para la Feria Internacional de Franquicias en Ciudad de México, la cual se llevará a cabo del 9 al 11 de junio, de manera presencial, Jalisco llevará más de una decena de franquicias de las 180 que participarán. Son 12 marcas que representan al estado de Jalisco y aparte también estamos trabajando para traer la siguiente feria del 2 al 3 de septiembre aquí en Guadalajara. A nivel nacional existen 1.200 marcas distribuidas en 6.000 puntos de venta, de las cuales 40% son jaliscienses y que están distribuidas en el centro y occidente del país. Y para este 2022 buscan crecer para el norte y sur de México. En el centro y occidente de la República estamos con miras para crecer al norte, específicamente Chihuahua que ha tenido un gran desempeño y como sabes Mérida también es un punto, es un polo de inversiones. Sin embargo, todavía no tenemos empresas franquicientes de Mérida, lo cual es un océano azul para las marcas que nos escuchan. Las franquicias en Jalisco también se encuentran a nivel internacional, principalmente en Estados Unidos y actualmente existe un prototipo de 10 franquicias que se expandirán en Europa, específicamente en España. Los tres principales giros son alimentos y bebidas con un 31%, salud y belleza con un 25% y otro más entre los que destaca el servicio automotriz e inmobiliario con el 13%. Con imágenes de Ricardo Chavarín para UDGTV Canal 44, María Ramírez Blanco.